...veces, va a estar buenísimo y es interactivo, pero ahora les voy a contar un montón de cosas más, ¿eh? Así que si quieren arrancamos con el countdown, así podemos ver lo que pasa, me tienen que ayudar, ¿les parece? ¡Vamos! Ocho, a ver que nos están filmando tiene que quedar el video increíble, ¿eh? Siete, seis, ¿la gente de arriba lo grita? Cinco, vamos, cuatro, tres, dos, uno, ahí viene, soy deseoso. Cero, bienvenidos. ¡Vamos!